La Policía Nacional del Magdalena Medio logró una captura en flagrancia de alias La Garza. Este individuo fue detenido en un establecimiento público en el barrio 1 de Mayo, portando un revólver calibre .32 con dos cartuchos. Un actor criminal que presentamos, alias La Garza, esta persona fue capturado en los diferentes planes de prevención y control en los establecimientos abiertos al público. Cuando llegamos al establecimiento, hacemos las diferentes requisas y se logró capturar a esta persona portando un arma de fuego calibre .32. Al momento de notar la presencia de nuestras unidades, el tipo se levanta de la mesa y sale, quiere salir por la parte de atrás. Inmediatamente nuestras unidades lo abordan y logran la captura de esta persona con un arma de fuego. El arresto se llevó a cabo gracias a las acciones operativas y de control dirigidas a contrarrestar delitos de alto impacto como el homicidio y el hurto. La rápida intervención de las autoridades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes permitió neutralizar al individuo que intentó huir al notar la presencia de la policía. Este personaje sí tiene más anotaciones, había sido judicializado por diferentes delitos. Tiene anotaciones por el delito de fábrico, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y munición, anotaciones por el delito de homicidio, anotaciones por el delito de hurto, por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, tiene anotaciones por lesiones personales, por concierto para delinquir y por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Álex Lagarsa cuenta con un extenso historial delictivo con antecedentes por varios delitos. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente donde un juez de control de garantías determinó su medida de aseguramiento en un centro carcelario.